Capítulo 15 La devoción al Ser Supremo Puruyotama Yoga Krishna se detiene, como si sopesara con sumo cuidado sus próximas palabras. Ahora nos sumergiremos brevemente, Arjuna, en ciertas profundas verdades esotéricas sobre mi más encumbrada naturaleza y la más alta de las metas, que es alcanzar mi morada. Te lo diré con una analogía. Prakriti, el mundo de la materia, puede compararse con la mítica higuera sagrada, Ashbata, ese árbol gigantesco que aparece invertido con sus raíces cerca de Dios y sus ramas hundidas en el barro. Como el álamo temblón, sus hojas se entremecen de continuo, están siempre en movimiento. Y como el bañano, en lugar de enviar sus ramas hacia arriba, las envía hacia el suelo y arraigan firmemente en la tierra. Ashbata, el árbol de la vida mundana El árbol de la vida mundana, como suele llamárselo, tiene ramas altas próximas a Dios y ramas bajas al nivel del mundo. Los capullos y las frágiles hojas se asemejan a los sentidos humanos, alimentados por las energías de la naturaleza, gunas, como por una sabia. Las hundidas ramas descendentes son los vínculos que ligan al alma individual con la existencia terrenal. Quien comprende lo que ocurre con este árbol dado vuelta, comprenderá también la perspectiva invertida con que los seres humanos perciben la vida. Aunque el origen y la totalidad de este árbol de la vida mundana puede resultar incomprensibles para la humanidad, sabe que sus ramas aferradas al mundo deben ser tronchadas por el hacha del desapego. Cuando cortas esos apegos, sobreviene una actitud de sagrada indiferencia, condición previa de la visión espiritual. Luego, la intuición espiritual suplanta la visión corriente, y todo el espectáculo del universo sufre un cambio impresionante. Pero no basta con cortar estos vínculos. Una vez que el hacha haya hecho su trabajo, debes perseguir el objetivo supremo de la vida, que es liberarse del ciclo de renacimiento. Los que no se engañan y cercenan su ignorancia, su inconsciencia del atma, alcanzan ese objetivo. Libres de orgullo, y habiéndose desembarazado de sus ligaduras, del ansia de placer, y del rechazo al dolor, esos clarividentes, son bañados por la luz de la meta suprema. Luz que supera con su intensidad a todas las demás. Ni el sol, ni la luna, ni estrella alguna, ni relámpago, ni fogata encendida en la tierra, puede tener la luminosidad de mi reino. Una vez que el alma individual llega a esta iluminación final, está por siempre en mí, y no vuelve a tener nunca una existencia separada. El viaje del Jiva, el alma individual. Ahora te diré algo más sobre el alma individual, Jiva. El atma, una parte de la divinidad, entra en el útero de un cuerpo, antes del nacimiento, y ingresa así en el mundo material. Lleva consigo los cinco sentidos, y la mente es el sexto. Recuerda que mente y sentidos, son parte de la naturaleza. Para Kriti. Como una brisa arrastra una fragancia, el atma, al migrar de un cuerpo al siguiente, lleva consigo la mente y los sentidos. Lleva, pues, el intelecto, el ego, sentido de tener una identidad separada, y la mente inferior, transfiriendo de este modo, los pensamientos e inclinaciones de las vidas pasadas. Como el atma individual, Jivatma, ha arrastrado consigo a los sentidos, experimenta los placeres, deseos, y dolores del mundo. Las personas sin conciencia del atma, su verdadero ser interior, no reconocen en sí mismas al Shiva, alma individual, que utiliza los sentidos. Como los sentidos están limitados al nivel de la mente, son incapaces de comprender el atma, que está por encima de la mente. Sin embargo, los yoguis, al poseer el ojo de la sabiduría, la facultad intuitiva, me ven, ven su serátmico interior. Para tener este ojo de la sabiduría, debes hacer dos cosas, entregar tu ego, y purificar tu mente. Solo así podrás contemplarme. Quienes no se entregan sino a medias, o solo purifican su mente de manera parcial, no reciben la capacidad de ver su serátmico. La inmanencia de Dios en todo. Recuerda, querido amigo, que yo soy sutilmente inherente a todo cuanto hay en el universo. Soy la encandiladora luz del sol, la claridad de la luna, el resplandor del fuego. Toda luz es mía. Soy incluso la conciencia de la luz, y por cierto, soy la conciencia del cosmos entero. Si una minúscula gota de mi energía primordial, prana, entra a la tierra, ella basta para sustentar a todos los seres. Me vuelvo la sabia nutricia de todas las plantas, incluidas las siervas medicinales. De hecho, mi energía da origen a todas las formas de la materia y la energía. Ingreso en el cuerpo de los seres vivientes como su calor. Soy en su aparato digestivo el calor que convierte el alimento en fuerza. Soy el aliento que se inhala y se exhala. Todos estos poderes son aspectos de mi energía. Estoy en todos los corazones. resido en el cosmos íntegro como conciencia. De mí viene el saber, la comprensión y la memoria. Doy esos poderes y también los retiro. Contempla la vastedad y la inconcebible impermanencia del universo físico, Arjuna, y comenzarás a tener un atisbo de mi permanencia absoluta. Al cavilar acerca de la tremenda inmensidad del cosmos, comenzarás a tener algunos indicios del alcance inabarcable de mi omnipresencia. En toda esa vastedad estoy presente por doquier. Yo soy, Arjuna, la belleza y la dicha. De mí hablan todas las escrituras del mundo. De hecho, yo fui su autor. Hay en este mundo dos categorías de seres, los mortales, temporarios, perecederos, y el espíritu inmortal, eterno, imperecedero. Todas las criaturas vivientes son perecederas. El espíritu es imperecedero. Más por encima de ambos, más alto que los mortales o el espíritu, más incluso que las mayores deidades, yo existo como ser supremo, Atma, como la deidad inmutable, eterna, imperecedera. Este máximo nivel de mi yo impregna los tres mundos, la tierra, los cielos y los mundos inferiores, pero está por encima de ellos. Como trasciende lo perecedero y lo imperecedero, este aspecto de mí es llamado el absoluto ser supremo más alto, Purushottama. Solo hay, Arjuna, una realidad, solo una. Quienes ven y conocen este nivel supremo del ser en mí, ven y conocen la verdad. Esas almas iluminadas se dedican a mí con todo su corazón. Te he revelado la más profunda y esotérica de todas las verdades. Quien capte este gran secreto será un iluminado. Habrán sido cumplidas entonces todas las misiones en la vida y alcanzada la meta de millones de años de evolución. No hay conocimiento más alto. Ese habrá hecho lo que debe hacerse.